hola buenas noches espero que se encuentren bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más y bueno en esta ocasión vamos a abrir otra fragancia y como pueden ver le tocó el lugar a y mari bueno comencemos con esta abriendo esta fragancia y con su reseña bueno esta es una clásica de abón la primera y mari que fue lanzada al mercado y bueno aquí tiene su logotipo que es la florecita y mari es una colonia de spray es una cajita color burgundy todos sus bordes tiene una línea dorada por todos los bordes de la cajita aquí están los ingredientes así es como está esta fragancia que tiene el logotipo de abón conozcamos esta fragancia así es como dice el interior viene con un empaque para prevenir os asegurar más la fragancia así que retiremos este empaque es un empaque de plástico aquí está y vamos a conocerlo aquí está y mari bueno su botellita es una botellita de plástico color burgundy igual del mismo color que la caja del mismo tono aquí tiene su florecita en dorado las letras y mari en dorado pues es una botellita de la época verdad para muchos puede ser pues muy antigua muy viejita en lo particular se me hace bonita que tenga pues esta botellita se me hace más original que les puedo decir el atomizador está en esta parte y así es como atomiza yo ya la aplique en mi piel ya la tengo aplicada pero está cuando la hueles de aquí de la botellita lo que quedó en el atomizador me tiende a parecer una fragancia de hombre pero bueno sin sin brincar no sus notas vamos a conocerlas aquí tengo yo la información de y mari es una fragancia del 1985 así que ya tiene sus años a la fragancia del día de o la que tenemos actualmente en la campaña pues ya viene totalmente diferente yo no la he adquirido aún pero con la reseña perdón con las comentarios en fragantica la gente que conoció la clásica y mari con las la clásica o la clásica que está ahorita en el catálogo la mayoría dicen que esta es mucho mejor así que por eso decidí adquirirla pues para tenerla en mi colección y después adquiriré poco a poco las que están ahorita en el mercado pero a mí me encanta mucho esta botellita esta la conseguí o la adquirí por razones sentimentales ya que no sé en cuántas en la mayoría de las casas hispanas que consumían aún estaba pues esta y yo la llegué a ver ahí en el tocador de mi mamá así que es una compra sentimental su fragancia quiero decirles que cuando la compré cuando la adquirí en cuanto la adquirí pues la quise volverá a oler porque ya tenía muchos años que no olía esta fragancia unos 20 años así que en cuanto la adquirí pues la aplique este día iba mi hija conmigo en el carro y al momento de aplicarla se dijo que compraste esto huele horrible pero le dije es una fragancia de mi infancia y por eso la adquirí y bueno sin más vamos a decirle sus notas me gusta olerla mucho y mari es una fragancia floral aldeída y bueno su nota de salida es el aldeído para los que no saben que es un aldeído yo no lo sabía así que tuve que ponerme a a investigar y bueno esto es lo la información que obtuve los aldeídos son en su mayoría cuerpos químicos de síntesis que poseen un olor muy potente y eso es lo que tiene y mari es muy potente ligeramente graso se utiliza para dar volumen brillo y perdurabilidad al perfume tiene galvanum este quise buscar la traducción al español no la pude encontrar así que si ustedes saben que es el galvanum pues háganme saber no sé si sea una flor también tiene bergamota las notas de corazón es tubros raíz de oris y la raíz de oris es un aroma floral dulce su olor se asemeja a las violetas también tiene in line line y lirio del valle las notas bases es sándalo amber almizcle vainilla y cedro y como pueden ver pues trae muchas notas potentes o con personalidad estas notas para muchos y mari es una fragancia herbal floral y bueno para mí honestamente los aldeídos sobresalen bastante eso es el en cuanto al automistas eso es lo que alcanzas a percibir el aldeído ese alcohol fuerte un poco más diferente que lo el alcohol que sale en los otros clásicos que les mostré que se lo dice el night magic el candid este es un aldeído más diferente un alcohol más diferente pero si igual tiene su potente potencia así que dices de híjoles eso está muy cargado pero ya cuando se te sienta en la piel a mí me queda un floral atalcado el aldeído va desapareciendo poquito ya no lo percibo tan fácil pero si pues le pego la nariz y vuelvo aquí a olfatear esta área lo siento pero es más floral atalcado para mí lo que me ha quedado a mí en la piel un poco amaderado me recuerdo cuando lo vuelo se me figura una fragancia de hombre muy unisex se me hace esta fragancia pero si tiende a irse a un lado más femenino cuando la tomé sea la primera vez no me gustó la he atomizado en mi piel o la he aplicado ya esta es la cuarta vez y déjenme decirle que esta fragancia para muchos es odio amor muchas personas la odian mucha gente les la aman otras como que si no la quiero usar pero le voy a dar otra oportunidad a ver qué va pasando y eso es lo que me ha pasado a mí le he dado cuatro oportunidades y esta es la cuarta y en esta ocasión me ha gustado su aroma no sé si ya mi cerebro mi olfato la está la ha estado asimilando y le ha encontrado lo grato a ella pero puedo estarla me gusta estarla olfateando y la primera vez que él que la aplique fui me la ve inmediatamente en cuanto a sentir el olor la dejé un rato y no 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 me parecía no me parecía y fui la 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 ve para para quitarla y déjenme decirle que la me la ve como cinco veces y a la quinta vez estuvo como disminuyendo ese aroma así que esta fragancia es tiene una fijación perfecta o muy buena muy fuerte que les puedo decir de la y mari este pues es una una fragancia floral atalcada un poco unisex amaderada para las personas que les gustan las fragancias balsámicas amaderadas de rosas esta les va a encantar para las personas que quieren un que les gustan los florales pero nuestros florales que están también con demasiadas flores esta no sobresalen las flores está un poco más balanceada si tiendes a oler las flores pero no como floral no es así que habemos de varios tipos de personas que nos gustan bien florales otros quisiéramos encontrar una fragancia que no sea tan floral pero que si la tenga esta es está en medio y las que sabe a las que les gustan las fragancias chipre esta es una fragancia chipre cálida o suave no es así como va que queda suave en la piel si y creo que entre más este le de oportunidades creo que voy a ir asimilando más su aroma pero ahorita me gusta me gusta olerlo y bueno pues yo la adquirí por razones sentimentales razones este de querer tener la clásica la original no pensaba aplicarla pensaba pues no más tenerla en mis en mi colección pero creo que de vez en cuando y más ahorita que estamos entrando en época de otoño invierno esta fragancia pues es muy bien porque se va a poder este el clima va a estar perfecto para ella en tiempo de calor pues uno prefiere a fragancias más frescas esta es muy cálida por las maderas que contiene y si es una fragancia para otoño porque tiene ese olor a madera como cuando vas al bosque y madera mojada hojas rica pero floral y atalcada el aldeído va desapareciendo ese alcohol molesto va desapareciendo bueno tengo que hacerlo otra vez voy a volverla a aplicar la he aplicado de nuevo y si ese alcohol está ahí pero híjoles ya me ha gustado y marí wow mi cerebro ya la ha asimilado mi olfato ok pues ya no les digo más porque esta fragancia cada vez me da toques diferentes pero bueno quería compartirla con ustedes si a ustedes les gustan los imaris y están obteniendo los que están ahorita les recomiendo que le den una oportunidad a esta maravilla clásica como les digo hay ciertas personas que si les va a gustar hay otras que no a todas esas que les gustan las fragancias orientales con especies con maderas no tanto flores que tengan un poco más de personalidad propia si esa es la palabra gente que tiene su propia personalidad creo que si wow es un atalcado floral o flores atalcadas o a ese tipo de personas si les va a encantar así que pues hasta aquí el video del día de hoy si les gustó esta reseña pues ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios si les gusta y mari también déjenme sus comentarios si la tienen que piensan de ella que más me pueden este decir de ella que más pueden compartirme de ella pues les agradecería que me lo dejen en los comentarios no se olviden de compartir mis videos y nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego